Se registra un nuevo asesinato de un profesional de la comunicación. Se trata del periodista Erick Martínez, quien se convierte en la segunda víctima en tan solo 15 días. El cadáver del periodista fue encontrado este lunes en una alcantarilla de la aldea Huascule, en el noreste del país. El profesional de 32 años de edad también era candidato a diputado por el partido del expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, además de fundador del movimiento de la diversidad en resistencia.